¡Pero que tú dices! ¿Pero qué? ¿Ya está grabando? No había incluido un poco con esta otra que la gente está en claro que no fue con IRC ¡Ya vayan grabando! Nosotros el doble dos está gustando, le gustó una tipa que yo quisiera que no tuviera pero cuando se río tenía solo pelotero cuadrillo ¡Ah! Pues era la misma tipa que creo A ver, a ver, que está aburrido ahí ¡Parece que está cagada! ¡Ay, a ver cuántas versiones, oye, que es que era! Oye, oye, mas nunca vuelvo a venirme a hacer dos sin cuartos y cuando iba entrando me pide el dinero y nada más tenía cinco ¡Tábanlo de compro! ¡Pero no vayamos! ¡Ya! Espérate, espérate, ven por los ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Dame, papá! ¡Guardé mi dinero! ¡Ay, papá! 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 ¡Ay, papá!